¡Qué boluda! ¡El diluyeo! Voy a tirar, voy a tirar Sería el momento me parece Sí, o uno más Gíratela Déjame tranquilo, déjame ver que sale el azar Mirá que tenemos muchas cosas Bueno, Adi, tengo que tirar el azar ¡Gíratela! 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 ¡Suspenso! ¡Gíratela! Primicia, primicia A ver que sale Sale redes, sale retro, sale mundo Sale insólito, sale prendas, sale textuales Sale primicia, mirales, retrográficas, juego Redes, creo que caen redes ¡Mundo! ¿Retro TV o más mundo? ¡Ay, me gusta! No, pasó al mundo Pasó al mundo, se va insólito ¡Mundo, mundo, mundo! Quedó en el mundo ¡Mundo, mundo, mundo! Un mundo de sensaciones En el mundo Che, cumplió 60 ¿Quién? Y se puso una malla acabada ¡Ay! ¡Susha! ¿Por qué? ¡Susha cumplió 60! Muy bien ¡Susha! La mano así Arriba, arriba Balaciéndonos así Yo quiero ver Si nadie ve Iñaki, Iñaki Sini, Sini Mueve Bueno, Shusha cumplió 60 Porque esto es una noticia del mundo A ver Entendimos Ilusión body cavado Que te digo que a mí me quedaría Dili ¡Ay, soñado! Un escote corazón Que cautivó a todos Escote corazón Aquí, Shusha Acá la mano de Shusha Me piensan que esta foto es vieja Ah, no Es nueva La vieja es Shusha No Shusha, 60 años Está bárbara, chico Está impecable Está impoluta Qué buen traje, chicos Mirá, de tenerlo para sexo Cachulés Mirá, estos son Shusha los 60 ¡Ay, es muy Madonna! ¡Fui en 60! ¡Qué diva que es Shusha! Shusha absoluta, divina, impoluta Shusha, producción en Brasil Está paralizado Brasil con esto ¡Ay, es otra Shusha! ¡Qué linda! ¡Vos la Shusha! ¡Ay, es hermosa, chicos! Shusha no se detiene ¡Fui en 60! Mirá acá este traje Este vestido Y bancó, bancó el pelo corto Hace años que se lo cortó Muy feliz Y lo bancó, ¿eh? Con esa cara Mirá ¡Ay, Shusha! Te digo, para todos ¡60, Shusha! ¡Dios mío! ¡Genia! ¡Qué divina! Shusha, un adiós Dos gotas de agua